La siguiente habilidad que vamos a desarrollar es el conteo de cartas del rival Al inicio nos vamos a enfocar solo contando las cartas más peligrosas o más defensivas del rival Con el tiempo vas a poder desarrollar la habilidad y vas a poder contar todas las cartas ¿Qué vamos a ganar con esto? Vamos a ganar el poder anticiparnos en cada turno, cada jugada del rival Y una vez que hagamos eso, habremos dominado la partida desde el inicio Entonces, lo que yo te quiero enseñar es desarrollar esta habilidad de la mejor manera posible Vamos a empezar por lo básico Vamos a entrar en una partida y lo primero que vamos a hacer es ver la condición de victoria del rival Una vez que hayamos visto la condición de victoria del rival Podemos identificar cuáles son las cartas más peligrosas y cuáles son las cartas más defensivas Para esto voy a ponerme en cola en una partida de arena Empezamos el juego y vemos el equipo rival Vemos que la cantidad de cartas peligrosas del rival son 1, 2, 3, 4 cartas Los defensivos son el Pumpkin y el Carrot Y una carta muy peligrosa es el Vegetal Bite El Vegetal Bite es la carta que te arroba energía si es combinada con otra carta Entonces hay que tener cuidado de esas cartas Y como ya saben solamente hay 2 cartas iguales en el mazo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a defender a mi planta por si acaso Y voy a generar energía Con esto habremos terminado el primer turno Vamos a esperar que juegue al rival Ok, el rival ha jugado efectivamente un Pumpkin y un Disguise En este caso el rival jugó 1 energía pero ganó 1 Entonces no modificamos nada y contamos 2 energías más en la siguiente ronda Hasta este momento ha jugado un Pumpkin Que es la carta que tiene más escudo Entonces solo le queda un Pumpkin y un Disguise En esta parte podemos ver la cantidad de cartas que tenía el rival al inicio del turno Ok En este momento lo que vamos a hacer es Tratar de anticipar las cartas Yo imagino que el rival va a atacarnos con sus peces Por eso voy a jugar el Aqua Stock Y voy a hacer la mayor cantidad de daño posible en el Axie Rival planta ¿Cómo lo voy a hacer? Así Y listo Habremos jugado la mayor cantidad de daño posible en el rival Perfecto Él nos ataca con 2 cartas Él ahí utilizó 2 de energía Le bajamos 2 Nosotros vamos a terminar matando al rival Perfecto Y el rival gana 1 de energía Pero pierde 2 Entonces el rival se queda con 2 de energía Y pasaremos a la siguiente ronda El rival en este momento tiene 4 de energía Ha jugado un Nemo Ha jugado esta carta Y el Shuriken Eso creo Lo bueno es que ya matamos a la planta Es decir, ya tenemos que preocuparnos por el otro Vegetal Bite que tenía Y el Pumpkin En este punto nosotros podemos tranquilamente jugar Perdón, vamos a jugar así Porque con 4 cartas es suficiente para matar a este Axie Gracias a que nosotros jugamos nuestra carta de Aqua Stock Pudimos haber sacado 4 de energía más Recuerden que el rival tenía 4 de energía Utilizó solamente 2 En el siguiente turno va a tener 4 Nosotros matamos a su Axie Y prácticamente Nos quedaría esperar el siguiente turno Ya que con 4 de energía Este Axie mata al nuestro Y como él le ataca primero Debemos de no jugar con este Axie Aunque podríamos jugar una carta Porque si queda en El rival atacaría primero en el siguiente turno Yo solamente tendría 3 De hecho nos conviene pasar en este turno Para nosotros atacar primeros en el siguiente turno Vamos a pasar Y el rival debería de jugar 4 cartas Perfecto Jugó sus 4 cartas 1, 2, 3, 4 Y en el siguiente turno va a tener solo 2 En este momento ¿Por qué yo jugué las 4 cartas? ¿Por qué yo pasé en el turno anterior? Simplemente para asegurarme de tener todas las cartas De hecho hubiese jugado las cartas Si hubiese ganado de todas maneras Pero Vamos a Ganar la partida de todas maneras Ya que el rival solo tiene 2 de energía y con eso No nos mata Efectivamente Como tiene 2 de energía Juega sus 2 de energía Y nosotros Hemos ganado La partida ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer En las siguientes partidas Que vas a practicar? Lo que vas a hacer es Encontrar y darte cuenta Cuáles son las cartas Que más Escudo tiene en el rival Y llevar ese conteo Al inicio Se te va a hacer un poco complicado Pero poco a poco Vas a ir dándote cuenta De la efectividad Que tiene esta habilidad Necesito que practiques Muchas veces Para que te des cuenta De la efectividad que tiene Al inicio no necesitas Entender y contar Todas las cartas Simplemente Cuenta las cartas Que te roban energía Las cartas Que Se bufean Las cartas Que Tienen más escudo Las cartas Que Tienen algún Stun O algún efecto Que te puedan Anular tus jugadas Entonces Cuando tú domines Ese conteo De cartas Principales Tú podrás Anticiparte La jugada del rival Ahora Si tú Combinas Esta habilidad Con la habilidad anterior De conteo de energías Y la habilidad De poder Armar tus combos Tú tranquilamente Podrías estar llegando Entre 1800 copas A 1700 copas Aproximadamente Nos vemos en el siguiente video